Este cuaderno está, lo que he enseñado Es martes en el cuaderno y en Tren Team tendremos una serie que revolucionó la web Nos referimos a Vida Pública Tweet Show Me llamo Sara y quiero aclarar que la culpa de todo la tiene mi ex, que me cago la vida Señorita, déjense ya de pendejadas y sople el alcoholímetro Si son amantes de la música de Maroon 5 deben estar muy pendientes Porque tendremos sorpresas en nuestro programa Si no saben de qué les estoy hablando, no siendo más, vamos con el video Además, como invitado en estudio nos visitará Cristian Castiblanco Con su iniciativa de youtubers y huellitas El cuaderno de lunes a viernes de 4 a 5 y 30 pm Solo por Canal 13, lo que quieras ser